bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo tutorial más de moho en este tutorial ocuparemos las partículas y les enseñaré cómo crear una lluvia de confeti lo primero que vamos a hacer pues obviamente vamos a crear la base de nuestro confeti yo le llamaré confeti número 1 entonces lo que vamos a hacer vamos a dibujar el diseño nuestro confeti vamos a hacer un cuadrado o un semi cuadrado rectángulo prácticamente eso no existe pero bueno vamos a hacer de esta manera le vamos a dar un color este tipo de rojo lo vamos a centrar eso es lo importante lo vamos a centrar en x y 0 entonces lo que vamos a hacer también lo podemos hacer pequeño confeti pues no es muy grande entonces lo que vamos a hacer es darle animación a este confeti para el momento que nosotros hagamos la caída del confeti pues se vea bien vamos a crear un ciclo con la animación del confeti con la herramienta de rotación x y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a rotar nuestro confeti más o menos así digamos que lo podemos hacer de 12 vamos a verlo por acá veamos en el primero pues va a tener 0 0 0 0 el fotograma número 12 pues estará en vamos a colocar en 95 y menos 40 estos son datos aproximados y pues aquí le vamos a colocar 180 y pues aquí menos 90 vemos cómo se ve no vamos a colocarle menos 125 entonces datos así al azar veamos qué pasa aquí ok se regresa entonces vamos a copiar estos veamos 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 no sólo vamos a ver una cosa vamos a crear un ciclo y vamos a ver qué tal se ve redundante sí pero vamos a ver qué tal se ve se ve como un pequeño movimiento brusco vamos ok entonces aquí lo vamos a girar a 0 0 vamos qué tal se ve no importa vamos a crear un ciclo entonces una vez que hagamos esto vamos a reproducirlo y vamos a ver si el movimiento pues nos parece bueno entonces vamos a hacer esto que le vamos a dar un movimiento lineal para que no sea demasiado pausado veamos muy bien no mucho me gusta esto veamos aquí esto tiene menos 95 entonces aquí lo vamos a dejar 270 que sería el otro y aquí pues estos de 260 veamos qué tal se ve y veamos ok ok entonces aquí en el fotograma 42 se veía 365 y aquí pues lo podemos dejar en 365 veamos veamos ok entonces vamos a hacer un ciclo y pues esto también estará lineal y ahora pues vamos a reproducirlo muy bien lo podemos dejar así entonces ahora lo que vamos a hacer pues vamos a duplicar este confeti le vamos a cambiar el color digamos azul y pues vamos a hacer esto un poquito más alejado para que el movimiento sea más lento una vez hecho eso también podemos variar el tamaño damos play y como pueden ver pues el movimiento aunque es el mismo se ve de manera distinta porque va un poco más lento incluso si no les gusta de esta velocidad pues hagamos un poquito más rápido el movimiento es el mismo pero el desplazamiento la velocidad que tiene pues es distinta vamos a dejar así vamos a duplicar este vamos a dar digamos otro color este verde estaría bien pero aquí pues vamos a variar un poco en los de la dirección y la rotación le damos 100 y le podemos poner 160 aquí pues está 180 vamos a poner 190 89 y pues aquí le podemos poner menos 140 y pues aquí le podemos poner 275 y aquí pues 200 aquí se lo podemos bajar a 240 y le damos play veamos no está casi igual vemos aquí 195 y 135 muy bien podemos probar con esto vamos a crear una capa de partículas el confeti vamos a meter esto aquí vamos a hacer esto más pequeño incluso si no nos gusta pues lo podemos rotar un poquito nosotros eso no va no va a variar en el movimiento que le hemos dado porque lo estamos rotando con la herramienta de transformación de capas muy bien entonces tendríamos esto lo pueden ver pues aquí ya tenemos una pequeña lluvia de confeti pero no es la que buscamos seleccionamos la herramienta de las partículas y vamos a modificar las propiedades por ejemplo vamos a hacer que nos muestre 100 partículas con una duración de vida de las partículas y no sé 60 fotogramas ahora la aceleración y la dirección pues como pueden ver está hacia arriba la dirección se la vamos a cambiar 270 ahora pues ya tenemos nuestras partículas cayendo hacia abajo vamos a dejarlo por el momento así y pues vamos a levantar nuestra capa de partículas aquí y tenemos nuestras capas de parque de partículas está demasiado rápida vamos a modificar la velocidad las velocidades veamos esto aquí esto y muy bien ahora pues vamos a modificar la anchura y la altura vamos a aumentar esto y vamos a aumentar esto también para darle un poquito de profundidad a nuestras partículas veamos perfecto si se fijan pues ya tenemos una lluvia de confeti pero lamentablemente pues el movimiento del confeti pues no es no es muy muy bien que sería no está muy bien pero vamos a manipular un poco más esto algunos algunas partículas del confeti pues aparecen de la nada pero eso se puede arreglar muy fácilmente vamos a modificar esto por aquí pueden ver algunos confeti suben no deberían de subir ok ya tenemos aquí que algunos algunos partículas de confeti aparecen de la nada y eso pues nos interesa entonces lo que vamos a hacer vamos a subir más la capa de partículas porque este círculo de aquí es el origen de donde las partículas se crean si lo tenemos más alto pues ese origen pues no se verá y por ende los los las partículas del confeti pues no no se mostrarán de manera que se están creando vamos a aumentar el tiempo de vida de las partículas a 125 eso evitará que algunas partículas pues desaparezcan a medida que caigan como pueden ver pues aquí tenemos ya nuestra lluvia de confeti entonces lo que vamos a hacer vamos a duplicar otro confeti ahora pues esto está arriba vamos a cambiar de color por ejemplo color amarillo es confeti amarillo y pues vamos a hacer que esto cambie un poco vamos a hacer el confeti un poco distinto vamos a hacerle una pequeña pequeña abertura más o menos así y pues vamos a darle un movimiento distinto vamos aquí a aquí en lugar de siempre le podemos poner 65 y aquí pues le podemos dejar en 65 también aquí pues le podemos dejar en 200 y aquí pues en 150 esto lo podríamos dejar igual muy bien y pues lo podemos hacer un poco más lento vamos a duplicar este vamos a cambiar color un rosa lo tenemos confeti rosa vamos a cambiar el diseño vamos a eliminar este lo vamos a dejar cuadrado pero lo vamos a rotar de diferente manera lo vamos a dejar aquí y pues aquí vamos a variar un poco las direcciones la rotación perdón 70 vamos a dejar en 90 y lo vamos a dejar en 189 y pues aquí lo podemos dejar en 169 y pues aquí lo podemos dejar en 299 y aquí en 275 ok ahora pues ya está todo configurado podemos seguir disfrutando de nuestra lluvia de confeti aquí tenemos ya nuestra lluvia de confeti pues los los papelillos el confeti pues ya se ve que tiene un movimiento que gira en el aire y que cae para apreciarlo mejor pues vamos a colocar un fondo colocarle un fondo oscuro y listo ya tendríamos confeti la lluvia de confeti si no les gusta que los confeti pues obviamente tienen un tamaño aproximado que es igual al otro pues vamos a hacer algunos pequeños por ejemplo vamos a duplicar este este rosa y pues en lugar de que tenga el mismo tamaño lo vamos a hacer más pequeño vamos a duplicar el amarillo pues lo vamos a hacer un poco más grande pero lo vamos a aprovechar un poquito vamos a duplicar el verde lo vamos a estirar un poquito pero lo vamos a hacer más pequeño y listo ya tendríamos confeti ya tendríamos nuestra pequeña lluvia de confeti si quisieran hacer que el confeti pues saliera disparado de abajo hacia arriba pues tendrían que utilizar estas partículas con el tutorial para crear una fuente les dejaría el enlace o la tarjeta que lo llevará a ese tutorial y pues podrían simplemente ocupar ese tutorial para crear la fuente una fuente de agua y pues agregar las partículas en lugar de las partículas de agua y pues tendrían el mismo resultado los confetis saldría de abajo llegaría a su punto máximo de altura y pues empezaría a caer nuevamente es como una pequeña fuente de confeti pero ustedes la podrían modificar a su gusto vamos a hacer un render como pueden ver pues estamos utilizando 100 partículas de confeti si quieren más confeti pues simplemente agreguen aquí 500 partículas y que les muestre 500 partículas como pueden ver pues ya tenemos mucho más confeti y pues este confeti pues tiene perspectiva así que si nosotros movemos esto movemos la capa de partículas como pueden ver se ve la perspectiva de una manera muy notoria como puedes ver algunas partículas pues se quedan hacia atrás otras se pueden ver el movimiento muy muy rápido que obviamente tienes pero que tiene perspectiva y pues lo podemos apreciar esto si tú mueves la capa de esto si tú mueves la capa de partículas en la línea de tiempo podrás notar de muy mejor manera la perspectiva de las partículas ya la moví damos play y como puedes ver pues ahí se va notando bien la perspectiva de las partículas incluso si tú haces esto sale un poquito como puedes ver aquí se puede ver la perspectiva si tú haces esto que a medida que van cayendo pues lo desplazas hacia un lado pues notarás de mejor manera la perspectiva puedes ver cuando tú desplazas las partículas algunas partículas siguen al origen o sea este gran círculo y pues la perspectiva actúa en ellas veamos aquí vamos a dejar esto aquí lo puedes ver aquí puedes notar la perspectiva del movimiento y pues nada espero que este tutorial pueda crear esta lluvia de confeti te haya sido de mucha utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme tu suculento sensual y exquisito suscribirte a mi canal si no lo has hecho y pues nos estaremos viendo en el próximo video en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra ¡Gracias!